Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Acábala, 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 acábala Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Un, dos, 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 tres, 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 tres ¡Qué mala! ¡Ilegal, ilegal, 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 ilegal! ¡China Morena pide! ¡Cantela, Cantela! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Tandé, tandé, quémala Tandé, tandé, quémala Tremendo Ilegal Tremendo Tremendo Corro de lo que pasa que tiene un compasito de Morena Tremendo 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 Gracias. Gracias. Si la morena pide más, pues dale lo que quiere. Si la morena pide más, pues dale lo que quiere. Gracias. Peace.